Que lindo volver al pago, juntarse con los amigos Cantar una chacarera mientras tomamos un vino Que lindo volver al pago, juntarse con los amigos Acá en el pueblo de Herrera, cuantos sé que no te veo Yo la tierra más humilde del Santiago del Estero Acá en el pueblo de Herrera, cuantos sé que no te veo En el tiempo ni la distancia, no han podido separarnos Te traigo esta chacarera, ven y vamos a alegrarnos En el tiempo ni la distancia, no han podido separarnos Ay mi perrito de Herrera, no piensa que hay de olvidarte Ha pasado tanto tiempo y aquí estoy para cantarte Ay mi perrito de Herrera, no piensa que hay de olvidarte Cada vez que yo me acuerdo, me paro donde he nacido El pecho me brota y cofre, así vuelan junto conmigo Cada vez que yo me acuerdo del pago donde he nacido Camino largo sentando, a Santiago voy llegando Quiero cantar esta chacarera, venga a todos mis amigos Camino largo sentando, a Santiago voy llegando Amor Amor A ver un día, no sabe cuánto es un sonido. Me vuelve, estoy en los años, a charlar con los queridos. Ay, mi papito de veras, no piensas que hay que olvidarte. Ha pasado tanto tiempo y aquí estoy para cantarte. Ay, mi papito de veras, no piensas que hay que olvidarte.